¿Usted debe saber qué? El terremoto más fuerte del mundo se registró el 22 de mayo de 1960 en Valdivia, Chile, con una magnitud de 9.5 y 10 minutos de duración. Al menos 2.000 personas murieron y 2 millones resultaron damnificadas. Este fuerte movimiento telúrico originó un maremoto que devastó varias ciudades de la costa sur de Chile y su impacto afectó a algunas islas de Japón y Hawái. Gracias por ver el video.